¡Adiós! 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 en todo, ¿eh? Mirá que linda, gorro, todo. Mirá, mirá. Miligrán, pedazo. Esto tiene que llegar a Luis Miguel, ¿eh? Tienes que venir. Otra vez, capítulo. Cualquier lado, contante de negro. Hermito, Hermito. A ver, sacale guillo. Hermito, que rosa que yo. Dale, dale. ¿Querés que saqué ella? Feliz cumpleaños, Luis Miguel. Feliz cumpleaños. Toda una vida, sí. Ahora vamos, chicas. ¿Quién más quiere salir? Otra vez, papá. Yo, yo, yo. Dale, arrisca con esta caba. Luis Miguel, Luis Miguel, dale, chicas. Parame. Qué grande, qué grande. Ay, te amo, mi querida. Mirá lo que hicieron estas chicas, una genia. Sí, este es nuestro mundo, Luis Miguel, gracias. Gracias, Luis Miguel. Somos Luis Miguel era, de verdad, che. Vamos con vos, mamá. Sí, dale. Es un artista callejero que descubrí allá en San Justo, un día que pasé y lo invité para hoy para que nos cante un poco. ¿Quieren o no? Sí. Vamos. Hola, ¿cómo están? Sí. Y qué hiciste del amor que me juraste? ¿Qué has hecho de los besos que te di? ¿Qué excusa puedes darme si fallaste? ¿Y mataste la esperanza que dio en mí? Y qué grato es el destino que me llena y que absurda la razón de mi pasión y que necio es este amor que no se muere y prefiere perdonarte tu traición y pensar que mi vida fuiste flama Y el caudal de mi pasión y el caudal de mi pasión y el caudal de mi gloria fuiste, tú no escucho. Y llegué a quedarte con el alma que me mata de tristeza en tu actitud y aquel revo y entonces tu abandono y en que nunca tu promesa se perdió. Y si dices lo que vas yo te perdono y te llevo de recuerdo junto a Dios. Y pensar que mi vida fuiste flama y el caudal. Y si dices lo que vas yo te perdono y te llevo de recuerdo junto a Dios. Y te llevo de recuerdo junto a Dios. Muchas gracias. ¡Luimi! ¡Te amamos, Luimi! ¡Luimi! 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 Yo pienso que si yo, podemos ser felices con la vida Si nos dejan, nos dejamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan, haremos con las nubes tercios, pero Y ahí, juntito a los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos ¡Ay, Luimi, te amamos! Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y ahí nos vamos ¡Ay, Luimi, te amamos! Te amamos, Luimi, te amamos, te amo Si nos dejan, nos dejamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan, haremos con las nubes tercios, pero Y ahí, juntito a los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y ahí nos vamos Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y ahí nos dejamos un rincón cerca del cielo ¡Ay, feliz cumpleaños, Luimi, te amamos! No son dejan, te amo Si nos dejan, te amo Con el bien de mujer Vamos va a pisar la espalda, vamos A ver, todo suelto a caminar Si nos dejan, os consentan Que en mi mente está con vos Yo te sed знаo ¿ raison? Con el bien de mujer Y ahí nos dejan, te amo Con el bien de mujer Ves aquí Ya no me hagas más sufrir Solo tú Tienes esa gran virtud Junto a ti Tengo ganas de vivir Porque el mundo gira Y tú sabes que es bonito Lo que es que te ves Que nivel de mujer Cuando salgo a caminar Que vuelva pronto Que vuelva Miki Que vuelva la razón Por lo bien que te ves Que nivel de mujer Que vuelva, que vuelva Es muy tiempo Ya está Ya el año va Hoy brinda el sol En tu mirada Que vuelva a dormir Que vuelva a dormir Que volviste No me hagas más No me hagas más Tengo ganas de vivir No me hagas más Porque te has tirado tus pones, dejando todo el olvido. No es posible que a mi lado, has encontrado otro querer. Y por lo muy triste me he quedado, pensando solo en el ayer. Como entender tu traición. Como explicar mi corazón, que por qué creer, yo he perdido mi corazón. Y tú lo has destrozado, como es posible que a mi lado, has encontrado otro querer. No es posible que a mi lado, has encontrado otro querer. Yo muy triste me he quedado, pensando solo en el ayer. No me busques, no me llames, ya aunque existas, ya es muy tarde. No me pidas que te des a tu lado, no, 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 no. No es posible que a mi lado, has encontrado otro querer. Yo muy triste me he quedado, pensando solo en el ayer. Muchísimas gracias Argentina te ama Miki Ahora vamos con uno más de esto De alas de más Te recuerdo así Amando a la letra Toda alegría, sensible y real Irreal Frida como el viento Peligrosa como el mar Luce como un beso No te dejas amar Por eso No sé si te tengo No sé si vienes o te vas Eres como un potro Y real Te recuerdo así Amando sin amar Imposible, imposible De alcanzar, de alcanzar Frida como el viento Frida como el viento Peligrosa como el mar Luce como un beso No te dejas amar Por eso No sé si te tengo No sé si vienes o te vas Eres como un potrocito más ¡Vamos! MP ¿Qué es eso? ¡Cuatro ritos! ¡Cante, cante, cante! ¡Tú! ¡Historia de un amor! Que no fue nada Tú, estén salientes tú Faltad, ternura, qué sé yo Tú, mi amiga, la puta La letra El cuerpo de mujer Tu amor de madrugada No existe un lazo entre tú y yo Que no habrá amores Nada de nada Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera nada Tú, la misma de ayer La que no supe amar No sé por qué Grande, fuerte el aplauso Grande, fuerte el aplauso Grande, Luis ¡Ay, Luis! ¡Ay, Luis! ¡Ay, Luis! ¡Ay, Luis! ¡Ay, Luis! ¡Ay, Luis! La incondicional La que no espera nada La que no espera nada La misma de ayer La que no supe amar No sé por qué No sé por qué No sé por qué Tú, la misma de ayer ¡Ay, Luis! ¡Ay, Luis! ¡Ay, Luis! делает不能 disputa Solitaria camina en las bikinas La gente se pone a murmurar Dicen que tiene una pena, dicen que tiene una pena que la hace llorar Una altanera preciosa y orgullosa, no nos permiten la quieran consolar Pasamos siendo su gran majestad, pasa camina las metas sin vernos a mar La divina tiene pena y dolor La divina no conoce el amor Altanera preciosa y orgullosa, no nos permiten la quieran consolar Dicen que la agencia vino y se fue, dicen que pasa la noche llorando por él La divina tiene pena y dolor La divina tiene pena y dolor, la divina tiene pena y no nos permiten la quieran consolar Dicen que la agencia vino y se fue, dicen que pasa la noche llorando por él 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 Amanecer Te soñé Porque vi caer Nuestra lágrima grise No consigo Despertar sin ti Como pudo ser Que tuve que perdí Si pudieras ver Ya te siento aquí conmigo Puedo comprender Que necesito hallar una salida Y liberar mi vida Te llevo a estar solo Contigo en este mundo Me niego a estar solo Aún sigo siendo tuyo Me niego a estar solo Me ahoga tu recuerdo Y en cada tema que no existes No podré vivir Solo para saber Que estoy tan vivo en tu pasado Tenía que decírtelo Y ahora si no quiero Me niego a estar solo ¡Bravo! ¡Bravo! Me niego a estar solo Contigo en este mundo Me niego a estar solo Así voy siendo tuyo Así voy siendo tuyo Me niego a estar solo Me ahoga tu recuerdo Mi arena Cabezas chicle de mentras Cabela y mora Me gusta la manera Que tienes de mirar Me gusta tu melena Zotando revueltas Entre la arena y el mar Música ¡Gracias! 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 Cuando calienta el sol aquí en la playa Cuando calienta el sol aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí Es tu palpita, es tu cara, es tu pelo Son tus besos en este beso Cuando calienta el sol aquí en la plaza Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí Es tu palpita, es tu recuerdo, es tu locura, es tu delirio Cuando calienta el sol aquí en la plaza Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí Es tu palpita, es tu cara, es tu pelo Son tus besos en este beso Cuando calienta el sol aquí en la plaza Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí Es tu palpita, es tu recuerdo, es tu locura, es tu delirio Es tu palpita, 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 es